Por la lejana montaña va cabalgando un jinete Vaga solito en el mundo y va deseando la muerte Lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada Quisiera perder la vida y reunirse con su amada La quería más que su vida y la perdió para siempre Por eso lleva una herida, por eso hay... Busca la muerte, busca la muerte Con su guitarra cantando de paz a noches enteras Hombre guitarra llorando a la luz de las estrellas Después se pierde en la noche y aunque la noche es muy bella Él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella La quería más que su vida y la perdió para siempre Por eso lleva una herida, por eso hay... Busca la muerte, busca la muerte Circa la muerte, busca la muerte catchen consideration report akin